Le dijera a ustedes unas palabras de bienvenida, la doctora Ramírez de Guay. Buenos días, niños y dioses. ¿Es verdad? Doctora, vení muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia, nuestra decimón cuarta conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias, que hoy se dedica a los sistemas bibliotecarias en su desarrollo y perspectiva. Temas sobre los que todos estamos ansiosos de empezar a dialogar. La biblioteca universitaria es un espacio en donde se reúnen los recursos que nutren los procesos de aprendizaje, de investigación, estéticos y creativos. Por ello es también, sin duda, uno de los escenarios en donde se percibe la enorme magnitud de las responsabilidades de las instituciones de enseñanza superior y especializadas. Y la imperiosa urgencia de cumplirlas a la misma velocidad, o casi, con la que los conocimientos se producen, se registran, se difunden y se aportan en nuestra era, así como al compás de la vertigiosa evolución de las tecnologías empleadas para resguardar, aprovechar y propagar los saberes. La colosal tarea de la biblioteca universitaria consiste, nada menos, que en seleccionar de manera escrupulosa, con apoyo de nuestras comunidades académicas expertas, para bloquear una innumerable e imparable y creciente masa de documentos, creadas en muy distintos soportes, físicos, digitales, virtuales, y en ordenarla inmediatamente e incesantemente, conforme al criterio que jamás ha de convertirse en una estática y estéril acumulación, sino todo lo contrario. Cada material, enseguida de registrarse en su acervo, debe entregarse a una ininterrumpida y dinámica en que se pondrá al servicio de nuestras comunidades universitarias, y más allá de ellas, profesionistas y una diversidad de usuarios, cuyo número y necesidades e intereses también se multiplica y varía con rapidez perturbadora. Quienes también requieren más que nunca de nuestra intervención para mediar en edad, y prevenir los efectos de una oferta cada vez más onerosa, abundante y constante. Aparte, no son pocos los usuarios a quienes queremos que iniciaran el desarrollo de habilidades de información, y otros más necesitan acompañamiento por senderos que les permitan descubrir los placeres de la ventura. En el presente siglo XXI, los voluminosos flujos de recursos informativos que llegan hasta nuestros depósitos, estanques y dispositivos electrónicos, y en las múltiples tareas administrativas y educativas que es necesaria y unidad de acometer con ellos, y en responder a las exigencias de las decenas de miles de usuarios que han de ser atendidos con prontitud y exactitud, en la casi incalculable cifra de procedimientos organizativos que median entre la solicitud de un documento, y la llegada de este a las manos o a la escrutinia de quienes desean aprender, investigar, acrecentar su cultura, en las implicadas tareas impuestas por los formatos digitales y en los descomunales desafíos lanzados por las modernas tecnologías introducidas en las bibliotecas. Sorprende que nos las planean y gestionan, es decir, nosotros. No cuyanles favoritos, todo lo contrario. En vez de evadirnos, los bibliotecarios, que no nos dejamos intimidad con la complejidad y la envergadura de nuestra encomienda, recurrimos a un simple procedimiento dictado por la secular tradición, la secular tradición universitaria, convocamos para dialogar con ellos y enriquecernos recíprocamente a muchos colegas como nosotros que hoy se hayan aquí preocupados seriamente por los desafíos actuales de la bibliotecología y quienes se han empeñado la tarea de analizarlos con sinceridad para identificar las innovaciones que nos toca emprender. Han invertido en ello su inteligencia, esfuerzo y hasta encontrar soluciones para ellos. Y manifestar una voluntad, conocimientos, disciplina, ingenio, audacia, suficientes para poner tales soluciones en tránsito. Desde luego, se trata también de colegas provistos de la lectura de vidas y la generosidad. Y va a ser una generosidad que hoy nos reúne aquí a todos nosotros. Muchas gracias, colegas que vienen de muy diversos países. Los colegas que vienen también de universidades e instituciones nacionales y de aquí de la Ciudad de México. Muy bienvenidos que nos acompañan. Seguramente, entre todos, vamos a empezar a buscar nuevas rutas, nuevos senderos, nuevas innovaciones. En este escenario, en este maravilloso escenario de la Ciudad Universitaria, que es un ambiente propicio para aprender de todos, componentes y públicos. Estamos aquí, pues, acompañados de todos estos distinguidos expertos para reflexionar sobre los retos que nuestra disciplina nos lanza, para explicar los diversos modos que hemos respondido a ellos, para proponer en conjunto la manera de afinar y reflexionar las soluciones que hemos ideado. Y por último, participamos, hasta donde sea posible, a las sorpresas que nuestro ámbito nos depara en el futuro. El cual obliga a formular y materializar respuestas cada vez mejores y más rápidas. En cada uno de los temas que integran este programa, encontraremos que enseñar estas respuestas y más desafíos. Y les voy a citar una frase, y yo creo que eso es lo que nos debe de impulsar, a seguir buscando soluciones e innovaciones. Nos los mandó un usuario de la biblioteca central, que hoy trabaja en una empresa muy exitosa en Berlín. Dice, esta biblioteca es la gloria, la amo. Me ha ahorrado un vuelco de feria y libros, y me ha ayudado a un vuelco a hacer un tesis. Esto es a lo que debemos de apuntar, que todos los usuarios digan, amo la biblioteca, me ha ayudado un vuelco. Es a lo que debemos de apuntar, y es un gran esfuerzo para lograrlo. Nos alegra mucho que todos estemos aquí hoy, buscando estas soluciones, que apuntan a satisfacer a nuestros usuarios, y a reservar todo el patrimonio de la humanidad, y de todos los formados, que hoy tenemos para América. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Donenival Ejas dirigirá las palabras y declarar en algunos lados de esta conferencia. Muchas gracias, muy buenos días. Otoja, Eriza Magdalena Ramírez de Lima, muchas gracias por esta invitación para estar con ustedes el día de hoy para inaugurar la 14ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Estimada comunidad bibliotecaria, distinguidos invitados que nos acompañan de diversas partes del mundo en la celebración de esta conferencia y que serán ponentes a lo largo de los próximos tres días, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy en este auditorio Alfonso Caso de la Ciudad Universitaria, uno de los auditorios más emblemáticos de nuestra universidad, y hacerlo con ocasión de la 14ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias que inicia el día de hoy, sus trabajos que se desarrollarán a lo largo de hoy, el día de mañana y concluirán el próximo viernes. La Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias que organiza la Dirección General de Bibliotecas de nuestra universidad, reúne cada año a destacados especialistas de la bibliotecología y de otras disciplinas, cuyo objeto de estudio y actividad profesional es la información, con la finalidad de hablar en el conocimiento y comentar el intercambio de ideas y experiencias en torno al trabajo, las acciones y actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas universitarias y especializadas en las medidas de información de organismos públicos o gubernamentales, e incluso las de carácter privado, que apoyen la educación superior, la investigación y la dilución de la ruptura, responsabilidades fundamentales para el desarrollo de nuestra nación y del entorno global, y funciones que por ley corresponden a nuestra universidad llevar a cabo en el ámbito de su competencia. A casi tres gustos de estar realizando la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, los temas que se han abordado son la cooperación en el núcleo digital, la publicación electrónica y los servicios bibliotecarios, las bibliotecas digitales como apoyo a la educación superior, el acceso abierto, una alternativa de acceso a la información científica, espacios comunes hacia la integración en redes, la calidad de la información, entre otros aspectos. En pocas palabras, se han analizado temáticas innovadoras que terminan siendo de gran interés, tanto para el sistema bibliotecario de nuestra máxima casa de estudios, como también para otras instituciones tanto nacionales como internacionales. El objetivo de esta 14ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias es abordar el tema de los sistemas bibliotecarios, en particular su desarrollo y prospectiva. En este sentido, su propósito es analizar y intercambiar opiniones y puntos de vista en torno a la forma en que los sistemas bibliotecarios planifican y gestionan sus acciones hacia un mejor funcionamiento y capacidad de respuesta a las continuas y cambiantes demandas de información de los usuarios, así como su proyección hacia el futuro inmediato. La agenda de este evento internacional sobre bibliotecas universitarias empezará sobre temas como gestión estratégica de los sistemas de información, innovación como un factor de acción, nuevos paradigmas para la evolución de los sistemas bibliotecarios, temas todos estos que sin lugar a dudas nos invitan a la reflexión. Los temas de discusión que se abordarán en las mesas apuntan a ser transformaciones profundas en el ámbito bibliotecario respecto a metodologías para la evaluación de la capacidad de respuesta de los sistemas bibliotecarios, mejores prácticas y formas de organización, gestión de conocimiento y de contenidos, el bibliotecario como profesional de la información capaz de finalizar las actividades de la biblioteca, y el valor agregado a los servicios bibliotecarios y de información. Finalmente, se analizará el tema de la biblioteca inteligente como una nueva opción que ofrezca, de forma integral, servicios de información para los usuarios de hoy y de mañana. En esta ocasión nos acompañan sobresalientes especialistas, tanto de instituciones académicas como de organizaciones especializadas y consultorías privadas en servicios de información procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Kenia, Reino Unido y, por supuesto, México, que conversarán con ustedes, que compartirán sus conocimientos, experiencias y opiniones sobre estos temas, los cuales reflejan las circunstancias y desafíos por los que actualmente están pasando los sistemas bibliotecarios, instituciones universitarias y otro tipo de unidades de información especializadas que, de manera conjunta, apoyan la docencia, la investigación y la cultura, generan los mejores desempeños que hacer y funciones, así como la optimización de su capacidad de respuesta ante las demandas de información cada vez más diversas e inmediatas por parte de las comunidades y sectores a los que brindan sus servicios. Después de estos tres días de conferencias, necesito el mejor de los éxitos, pero tengan presente que en esta segunda década del siglo XXI, nuestra sociedad ha evolucionado de manera acelerada, por lo cual se va a reflejar en todos los ámbitos, así como también en las actividades sustantivas que nos ocupan, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Estas transformaciones demandan nuevos retos y escenarios futuros en los sistemas bibliotecarios, en las formas de tener acceso a la información, en las modalidades de lectura y los recursos para satisfacer las necesidades de información de los usuarios presenciales y a distancia, de hoy y de mañana, lo cual también requiere de abrir espacios de formación para las nuevas posibilidades de aprendizaje y de experiencias estéticas. No me resta sino desearles el mejor de los éxitos en estos tres días de trabajo, y siendo las nueve de la mañana, con treinta y un minutos, declarar formando inundadas las actividades desde esta cuarta conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias. Felicitaciones y muchas gracias.